Muy buenas chicos, muy buenas chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Dani y yo y para esta ocasión venimos con las semifinales del torneo MIG 2019 de la categoría KDT como ya sabéis venimos haciendo durante toda la semana el camino hacia la final desde las eliminatorias de 16 avos para el conjunto azulgrana en la final ya estaría esperando el español que había ganado al Real Betis su correspondiente semifinal y el Barça se encontraría para este encuentro al Gimnasti de Tarragona para algunos sorpresa porque se enfrentó contra el Villaveal muchos esperaban que fuera el que se iría a las semifinales pero aquí estuvo el otro equipo catalán demostrando que en el fútbol hasta que no se juegue y acaba el partido no se puede dar nada por hecho es así que además ganó por dos goles de diferencia 2 a 0 se encajó aquí en las semifinales y veremos qué tal fue este encuentro si en el partido anterior antes de empezar con el resumen del partido os dejé una serie de ronditos un par de minutos esta vez os quiero dejar unos cuantos de tiro a puerta del equipo que iba a salir titular y mientras tanto también aprovechar para volveros a dar las gracias por la aceptación que está teniendo la serie del mig que os está gustando este tipo de vídeos así que si es así también deja tu like porque es algo que me anima bastante para continuar pensando en próximos vídeos comparte con tus amigos comenta si quieres ya sabes ayer tenías al principio mi cuenta pública de instagram para poder participar de hecho en próximos vídeos interactuar un poco por último si ya os suscribís mejor que mejor porque así estaría y se agrandando este canal que sigue creciendo día tras día y vamos ya con el encuentro aquí vemos como los dos equipos saltaban al terreno de juego llegaba el momento de aplaudir a la afición de saludarse los unos con los otros vamos con el resumen de las mejores jugadas y sobre todo los coles en la infidelizamos de saludos y sobre todo los que se participan imedios y sobre todo los que se encuentran en susчивaciones en un pan en el estado y sobre todo el maízio y sobre todo el suelo a la terapia de la ciudad de las escuas y sobre todo los otros lo que venían ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras seguimos viendo el resumen del encuentro, es decir que el partido se fue un poco a lo físico, por momentos fue bastante bronco, alguna que otra entrada al estiempo, alguna que otra tarjeta... Pero gracias a Dios, ninguna lesión, todos podían seguir jugando perfectamente y de hecho estábamos viendo de nuevo un fútbol a un nivel muy grande. ¡Suscríbete al canal! 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 Remate de cabeza de Femmín, también hemos visto una falta de guinar, ocasiones para el Barça, pero el Nástic, a pesar de tener un jugador menos durante toda la segunda parte, no solo estaba aguantando ese 1-0, sino que además iba también sus acercamientos y oportunidades como esta. ¡Suscríbete al canal! 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 Vemos destacado para este cambio de ritmo de Situ, el pase de nuevo para Fermín Que mirad que golito marca, que golito marca Pero que de nuevo no le va a subir al marcador Dos goles para Fermín, dos goles anulados Fuera de juego, muy justo, aquí no iba a haber par hasta la final Así que de momento el Nasti tendría sus oportunidades para empatar este encuentro Iba llegando a su final este encuentro que daba a mí Dos o tres minutos Saque del portero aquí y fijaros Cuando llega desde atrás, roba la cartera No roba nada, mejor dicho Aguanta, aguanta Servat arrastra a los centrales Fermín se desmarca por el otro lado Coge el balón y toma pase Servat Porque si marco yo me lo van a volver a anular Dos a cero El Barça ponía una ventaja ya difícil de superar No solo por tener uno más Sino porque además quedaba muy poco para acabar el encuentro Muy cerca empezaban a ver esa anhelada final Seguiríamos viendo alguna entrada al estiempo Alguna ocasión para el Nasti Precisamente traídas por este balón parado Pero el encuentro iba a finalizar aquí El Barça celebraba el pass a la final El Barça se iba a encontrar con el Español Iban a repetir final como pasara en el torneo de verano en San Gabriel Ya veremos qué es lo que pasó Y para finalizar, ¿qué les recordamos a los que han visto este vídeo, Ana? Suscribiros y like, like Ya pensé, escucharos, lo agradeceremos Nos vemos en el próximo ¡Ciao! Suscríbete al canal de Daniel 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 Suscríbete al canal de Daniel